acá y allá estudios qué opinas de los compositores que se atorgan rolas que van diciendo por ahí por ejemplo de la gente que dice esa rola es mía que es para ti luis r conríquez dice recorrer que para mí que fue lo que te motivó a cantar pero lo que me motivó más que nada entrar en el regional mexicano fue la necesidad que pasó cuando el fantasma le estaba chapulineando a la mujer no pues cuando estaba más morro el potro se andaba clavando una morrilla loco y mi mamá es un detective y mi mamá ya le tenía la morrilla y escondía me mataron en cuarto pero yo no era pues sí sí pañuelos y abrieron la puertita y me agarrando los brazos loco a la gaca y me aguanté a la gira estaba así y dije no pues cómo va a llorar si soy rapero Hay que ver mi gente, sean bienvenidos a un capítulo más de esta asociación favorita TREPASTE MI BOCHO Amigos, el día de hoy, qué emoción, nos encontramos en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa Y traigo un gran personaje, irá Se me china en chino, vengo bien orgasmeado El día de hoy aquí en Mazatlán, Sinaloa Precioso, guapo, moreno, cantante, compositor, comediante, showman Solamente para mujeres, con dinero, suchero, transvesti, rapero No hombre, barba, no hombre Él es el compa Tony Aguirre Fuerte un aplauso, Diego Entonces gente, para que sepan a la verga, si les caga el palo a un policía Salen cuatro mil pesos pegarle el pergazo en el puro circo a la verga Para que sepan a la verga A aquellos valientes me la pelan A si anduvieras, Tony A si anduvieras, mira A si anduvieras, mira Si no me dieran leo el sushi, si anduvieras la verga con el amigo ese Oye, trajiste refuerzos ahora, Tony No, 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 me traje refuerzos porque me traje a mi hermano, güey A mi carnal, fíjate Porque todos ya nos dicen, oye, no serán hermanos Carnal, asómate En exclusiva en este momento se revela una cosa muy importante Un secreto, uno de los secretos más oscuros del regional mexicano Tony Aguirre es hermano de El Compa Os Os Aguirre Os Aguirre, se llama ¿Qué dice, compadre? ¿Qué dice, compadre? ¿Qué ha habido? Compré un 24 Eso es que hay que hacer ¿Pero por qué cantas como calamardo? ¿Qué cuesta? Compré un 24 Ay, ¿cómo cantas tú, güey? No, no, como Luis Miguel Compré un 24 Y subí ¿Qué hay que hacer? Luis Miguel, a la verga Juan Sebastián y la verga Joan, tipo Joan ¿Qué dice el viejo? Eh, güey, si te gustaría cantar como Luis Miguel, güey ¿Y cómo, verga? No A Luis Miguel le gustaría cantar como yo también A componer también, güey Y la barba que tienes tú Esta perra A mí me le interesa tener tu barba, güey Pero aquí, mira Oye, se me enchinó el chino El medalla, pues El medallón El siempre sucio Él nunca me niegue El con patoles La cajuela El con patoles Ya ves la falda de las escolares, pues Ya ves que tienen patoles La falda de las morras El culo para ver patoles, güey Tienen patoles también, güey Compa Tony Aguirre ¿Cuál es su nombre completo, carnal? Para la gente que no sabe Mi nombre completo, Tony Aguirre, pa Antonio Antonio Federico López Antonio Álvarez Aguirre Ay, ya, güey Tiene nombre así como de De novela, güey De lima con cuera No, está chido el hombrecito, de la neta La perro, güey ¿Qué edad tienes, carnal? Tengo 31 años, padre ¿Y este? ¿Qué? Mira, mira, mira 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 ¿Por qué fue por ahí a la verga? Pues, sé lo que te estoy 18, pues ¿Qué edad tienes, Tony? Mira que el verga ¿Por qué fue por allá? Pues, ahí tú Ah, amor ¿Qué edad tienes? Bueno, yo tengo 31, güey Me fui en el viaje, no, a la verga Se me olvidó que estábamos grabando 31, güey 31 años, padre Está bien puteado, pues, la vida No, la neta, sí, padre No, no, no Y la neta, ¿vieras cómo he puteado la vida? ¿Con el fundillo? No, no, no A mi misma mujer, pues, no creas que a otra Ah, es que pensé que No, no, no ¿Cuántos palos echa el Tony a la semana? Fíjate que últimamente, pa No creo Ven a este, verga Últimamente, güey Me he culiado mucho, güey He andado cabizbajo, güey Ah, sentimental Sentimental Como que la verga ¿Dónde el culo? No, la verga como que está sentimental ahorita, pues ¿Por qué, güey? No sé, güey A veces la verga se pone sentimental también, ¿no? Cuando está nublado Cuando está nublado, yo creo, ¿no? Se pone sentimental O sea, con el día lluvioso, ¿no? Está un solazo ahorita, Tony No, no, no O sea, en los últimos días, te digo Porque ahorita, la neta, la verga está al 100 Así se va a parar la verga en caliente Ah, pues, sí Es de verga, chico, parado Ahí va, ahí va para arriba ya La verga Eh, eh, quieto, quieto Uy, no No, no, no Pero sí, güey, o sea ¿Cuántos palos? ¿Cuántos palos? ¿Cuándo estás? ¿A la semana? Cuando estás todos los días en tu casa, pues ¿Tú estás en tu casa? Sí, 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 a huevo O sea, me la pago chameando Pero cuando estoy en mi casa Trato de echarme un que otro palo ahí, pues La mamá te tiene que regar, compadre Mira la mansión que tiene el Tony En tu casa, güey ¿De qué? La mansión que tiene, allá ¿Cuál es la mansión que tiene tu puta madre? ¿Qué pendejá vas a decir? Gana 7 millones de pesos a la semana este mal Por presentación, Tony Me van a secuestrar, hijo de puta madre No es cierto, gente No gano nada a la verga Soy pobre a la verga Nomás que aparento tener dinero Ay, ¿y la cadenita esa qué? Eso no está fácil ¿Es de plástico? Pero esta cadenita fue un regalo Porque el vato se porta bien El Tony, güey Yo soy, la neta Buen chambeador Pa' buen elemento Y como soy fiel Y me porto bien Pues me dan regalitos ¿Pues qué me vas a regalar tú ahorita? O el... No ¿Tres pesos? El tres puntos Álate ¿Sí lo quiero o no? Ah, como verga ¿Ya viste cómo destapé la cerveza ahorita? Ahorita, plebe Era como lo que hizo este verga ahorita Le dije Oye, güey Le estaba batallando yo Destapando la cerveza Hasta me corté y la verga Por destaparla Soy puñeta Para destapar la cerveza Y este verga La destapó con el puro culo, plebe De la verga, güey Que si no apretará el verga Hoy está el rato que nos bajemos Lo vamos a grabar Como abro una cerveza con el culo Oye, Tony ¿Originario de dónde eres, carnal? De Ciudad Obregón De Ciudad Obregón ¿Y sigue viviendo ahí o ya no? No, ya tengo como 6, 7 años Que me salí de ahí ¿Ya no me agarraste feria Es lo que le digo, compadre? ¿Agarró feria? Es que fíjate, güey, que no Yo me salí a Obregón, Sonora Antes de tener feria O sea, salí a buscar la feria ¿Y dónde está tu feria, mentiroso? Y pues no la he encontrado Salí a buscarla Hasta la fecha la ando buscando La verga, pues Pero la neta Sí me salí hace como 6, 7 años De ahí a buscarle Tony no tiene feria, güey Tiene buenos amigos Exactamente Tiene muy buenos amigos Simón, no soy de feria Tengo buenas amistades ¿Cuántos hermanos son en tu casa, carnal? ¿El teapé y tu mamá? Somos dos hermanos Una hermana y una hermana ¿Familia funcional? O sea, ¿el teapé y tu mamá Están juntos todavía? No, no, no El potro anda de culiador por allá Y mi mamá ahí anda también ¿El potro es tu papá? El potro es mi papá, sí, güey Yo soy hijo del potro De otra familia, güey Ah, con otra señora Son medio hermanos El potro es un personaje, güey Algún día lo tienen que conocer Es un personajazo Lo cuida a las pinche floreitas Para decir que andamos en Japón Bueno Es que te vamos pasando por una flora Y los árboles rosita Acá nunca lo había visto Los culeros Y todos los días pongo por aquí Oye, carnal En Obregón ¿Qué colonia creciste? Para ver más o menos Yo conozco un poco de Obregón Para ver qué tal Nací aguas con la colonia Las aves del castillo Allá, güey Nomás con el puro nombre Sabes que te van a saltar a la verga Cholos Malandros Navajas Pedradas No, fíjate que En el tiempo que yo vivía allá, güey Todavía estaban los cholos Ahorita ya no hay cholos Ya no hay nada Ya acabaron Como que se extinguieron Son como los dinosaurios Esos, güey Ya no hay ni un lado Pero en el tiempo que yo había Ya rifaban los cholos, güey La cholada ¿Te tocó? ¿Te andaba de cholos? Y a las morritas Sí, andaba de cholos Porque a las morritas Les gustaban los cholitos, güey ¿Cómo plaqueabas? Yo me criaba de cholos y la verga No, ahí todavía no plaqueaba ¿Cuál era tu tocada? Tres puntos, carnal Así L.A. se llamaba Las aves, güey Ah, ok Y las morritas se desvivían por los cholos En ese tiempo, güey Que dicen Ah, hay un cholito Como era la morra siguiente Pero con los punteros Un puntero Un puntero Así era Pero antes con los cholos, güey ¿Y cómo te vestías en ese entonces, güey? Siempre te digo No, aquí traigo una foto Y nunca la iba, la verga Pero a ver Déjame la encuentro, la verga, güey Una misa rosa No, güey, no Me vestía pa' la verga, güey Aquí vamos a poner esa foto Cuando el Tony era cholo Ahora ya es un ¿Qué te considera ahora, carnal? Un cholo fresa Ya soy más fresón Mira, ahí estoy yo, güey Apenas me veo Porque estaba muy prieto a la verga Pero mira A la verga Mira la carita, güey Y el otro El otro Este parece mi sombra, ¿no? Son hermanos, güey Pero de chupacabras Hijos de su puta madre Mira esto Mira, güey Este de la verga No, güey El cano, güey Mira, güey Cuéntame Como el cano escalante Yo soy el caño Pero sí, güey Me gustaba la cholada ¿Te tocó estudiar? Sí, cómo no En la Federal 5 También para la verga Primaria Secundaria Primaria Terminó la secundaria Y en la prepa Estuve como en 10 prepas Y ni una la hice a la verga Ni una pasada en primera ¿Lo corrían o qué? Me salía yo a la verga Porque no me gustaba Se me hace que en la secundaria Eres una bala Güey, eres desmadrositísimo No, sí, güey Fíjate A mí me corrieron De la secundaria, güey Iba a la Federal 3 Y en tercero Me corrieron a la verga Porque le agarré el culo Un amor en la caseta Fíjate, güey Por eso me corrieron, güey ¿No vas por eso? No más No aguantaba nada No, y aparte Ya la había hecho antes No lo mismo, pues O sea, no andaba de maniaquín, pues Pero es de esa verga Te tocó Que te arrimabas en la caseta Y pues como veías una bola Pues llegabas y pum Estabas morrillo Y luego la faldita La faldita Le metía la manita En el culito Y pues Uno estaba morrillo Y pues iba con la finta De que pues ¿Sí fuiste enamorado, güey? Era muy culón yo, güey Fíjate que En la secundaria, güey A mí me capeaba, güey Dos, tres morrillas, güey Yo tenía Estaba feo Pero yo tenía pelle, güey No es por qué, verga No es que se me gane Sí, somos tipos feos, güey Sí, feos Pero con pelle, pues Verbo mata carilla, güey A mí me capeaba una morrita, güey Y miras qué culón era yo, compadre No, güey Yo era culoncísimo Con la morra, güey La neta, güey Yo hasta la prepa Me desquintaron ¿Ya te la conté? ¿Esa no? Hasta en la prepa Sí te la conté, verga ¿Cómo estuvo la desquintada Del Tony? En la prepa Fuimos a hacer una tarea en equipo, güey Ah, la carita de serio Acá, no, déjame A ver, déjame Fuimos a hacer una tarea en equipo, güey Y ha sufrido, me ha sufrido Sí, güey Y haz de cuenta que la hermana De una de las morras Con la que hice la tarea en equipo, güey Estaba grande Y ya, pues, ella, güey Me llevaba como por unos 10 años, yo creo Y haz de cuenta que Pues Me agregó Creo que si usaba el messenger En ese tiempo, güey ¿Te gustó usar el messenger? Sí, 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 sí Entonces, haz de cuenta que me habló por ahí La cotorreé Y me dijo que sí, ¿qué onda? Yo le dije, pues, la neta Nunca lo he hecho No hay pedo Me dijo, yo te enseño Y ya, pues, dije Pues, fierro a la verga Como coche a la mierda Me dejé ir Me llevé un camaradito en una moto Y fuimos a la verga Y la morra, pues, ahí, traca ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento Cuando iba a disectar por primera vez Con tu... Con tu palabrita, ¿no? ¿Eh? ¿Cuál? La palabrita disectar Disectar con tu miembro Y por su recto ¿Qué pasaba por tu mente? No, güey, la neta ¿Nervios? No, nervios, güey No, pues, qué verga Sentía que se me iba a trozar la verga, loco Imagínate, güey Señor, Antonio Y luego todo el mundo te decís La neta, cuando estás morrido, güey Todo el mundo te dice Te va a salir sangre cuando culé Por primera vez A mí me decían, pues, ¿no? A ti Sí, 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 sí A lo mejor Si te culiaban Te salía sangre, güey Sí, es por detrás Pero sangre amarilla, hijo esto Sí, güey, no Estaba muy raro, fíjate Estaba ahorita Estoy quedando en cuenta Que a lo mejor me decían Por si me metía a la verga ¿Cuál fue la travesura más perra Que te vendiste en la secundaria, güey? Bueno, juventud Que digas tú Me pasé Lanza con mi mamá Con la cuadra Una avería Que es algo perro Una travesura perro Aparte de que él fundió Los plebes, pues Una vez nomás Una travesura chila, güey No, pues, no me acuerdo Una vez, güey, fíjate Una vez un compa, güey El primo y un amigo Un camarada, güey Fíjate lo que hizo El hijo de puta madre, güey La cuna esta, verga La cuesta esta re locura Y un morro bien pilinche, güey A su casa, güey De mi compa, güey De mi camarada Un gollete, güey Un gollete, pero de primera Hijo de su puta madre, loco De primera a la verga, loco De esos que no han desayunado Y que llegan ¿Qué onda, güey? ¿Qué desayunas? Calla, como si fuera su cantono a la verga No me ha faltado Que me llamar a la verga No, arre Y llegó, güey, a la verga, güey Ya, güey, ya me tenía bien harto Ya llevaba como un mes Yendo todos los días, güey A desayunar y a comer, ¿no? Y no iba a cenar Porque, pues, cerraba la puerta Y me dormía a la verga Ese vato No, el vato era, güey No tiene vergüenza, güey No tiene vergüenza, el hijo de su hijo Compa Moby Saludos, carnal Entonces un día dije Hijo de tu puta madre Mi compa dijo Hijo de tu puta madre Te la voy a aplicar a la verga Yo sé que vas a llegar ahorita Voy a agarrar un sándwich, loco Le hice mayonesa a la verga Le corté el pelo de los huevos Lo puse en el pan Y luego lo rompé con el jamón, loco Acaba llegada a la verga, güey Y llegó a la verga, güey ¿Qué hay de desayunar, güey? De mi camarada Un sándwich, me lo compré Para yo, pero no me lo compré Le dijo a tu compa, pues Simón, a mi compa, pues A mi compa le dijo Tu compa le dijo a tu compa Ándale, sí Y se lo comió el morro, güey Ya que le faltaba así, güey Para acabárselo, güey Se dio cuenta Esta madre trae un pelo de la verga O da de cuenta que los pelos de la verga, loco Le quedaron los dientes como pulpa de mango a la verga, loco Ya te imaginarás cómo, güey Cuando come un mango Que te quede aquí el mango entre los dientes Así trae los pelos, loco, a la verga ¿Y qué te dijo? ¿Se amargó o se molestó? No, no, pues agarró cubre el verga No, vale, es pura verga Dame otro, digo Pero se le quitó la maña de volver a ir, pues Ya no fue a la verga, pues Ya no pidió nada Buen tip No, la neta, bueno Porque la neta, güey, o sea Está chida la maldad esa, güey Pero con personas que se pasan de verga, pues ¿Sí me entiendes? Ese loco ya se estaba pasando de verga Se estaba colgando, pues ¿Te acuerdas tú de algún camarada del barrio Que era golletero, pero ya de grande En las pedas? Es el típico que va a pistear Y que no pone ni un 5 y licu de la chingada Ah, no, todos los vecinos así son a la verga, loco No, la neta, o sea Nomás escucha la musiquita Se arzala, salen, pues Y esto va a estar en TikTok ahí, o sea Todos tenemos a la verga Un vecino, loco Goyete de madre, loco Que no pone ni verga Y te ve con la nomás Ves que pone una pinche rola de Chalino Sánchez Y ya llega el hijo de puta madre Huele a carne asada y se rima Es como la batiseñal esa verga, loco Una pinche grabadorcita con una rolita Norteñita Llega el hijo de puta madre ¿Qué andan haciendo? Llega así, güey ¿Qué andan haciendo? Vamos por aquí pisteando Y te pregunta la verga Agarra de la hielera el solo El hijo de puta madre La neta ¿Qué quiere? Sí, no, no, no Hasta eso Que es servicial, ¿no? Es que el golletero Debe de ser servicial Chistoso Acomedido Prender el carbón Pasar la cerveza Un golletero que no te pasa una cerveza Vale, verga Que no le da vuelta la carne No sirve Eso sí, güey La neta Los golleteros Tienen que ser serviciales, verga Si van a golletearle a sus camaradas Agarrarle cerveza A robarle carne asada A la verga De perdida Comídense a la verga Servir los tacos, verga Hijo de su puta madre Y si van a asar la carne Llévense un chorcito Y una chancla a la verga Ese loafie perfecto Va a ser a la verga ¿Quién es el artista más golletero? ¿El artista más golletero, güey? A la verga Esa pregunta está muy chingona, güey Pero está muy difícil ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? ¿Una fiesta? ¿Una fiesta o en un after? Estoy pensando, güey ¿En el federal, no? No, es que es de metal Estoy pensando, güey Un artista golletero, güey A la verga ¿Quién será que la neta no nos... Que te haya tocado Necesito Porque te haya dicho Está bien bonita esa cadena, Tony Como cuando tiran pedraladitas, pues Ah, ¿yo? El ojo a la verga Me ha dicho como diez veces Pero va a pelar a la verga Está bonito, amigo Un artista golletero, güey Fíjate, esa es una buena pregunta Pero necesito pensar bien Con quién he convivido tanto Como para que sea golletero, güey Porque la neta Lo que sabe cada quien Cuando eres un artista Lo que quieres es a la verga Tirar mierda Y sobre a la verga ¿Y tienes con qué? Pues sí me entiendo O sea, estás levantando una feria Y pues la neta La neta no he conocido Un artista que sea gollete, güey La neta todo se acomiene A poner en una feria, güey Lo que sea cada quien No conozco Ni un camarada de artista mío De gollete, güey Ah, ¿el potro no te gollete? Ah, no, pero el potro no es artista, güey El potro es gollete profesional Pero artista no, güey El potro tiene su licencia De golletero profesional No, el potro lo van a lanzar Fíjate la que me preguntaste ahorita Del potro, güey ¿Cuál fue la que me preguntaste Que querías que te contara? La de decir mexicanos Ah, ok Fíjate que un día el potro, güey Cuando estaba más joven El potro que estaba yo morro Cuando andaba de cholillo Culeando Cuando estaba más morro, güey El potro Era culeador machín, güey Sí, sí, sí Y el potro se andaba clavando Una morrilla, loco No voy a decir cuántos años tiene Porque lo van a meter al bote Pero ya se imaginarán Andaba con una morrilla, güey Y mi mamá Es una de las personas Que son bien truchas, güey Mi mamá es trucha la verga, güey Es un detective Y da cuenta la verga, güey Detecta mi chinga, güey Y el potro, pues, estaba bien pendejo, güey Con todo respeto, mamiapano Pero estaba muy pendejo, güey Entonces, a la morrilla que ella le decía Que era agricultor y la verga Ah, ya, güey Ganadero, güey Ganadero, porque siempre andaba Con su tacuche, con su sombrerito Y la verga Que no entiendo, güey Cómo andaba en la calle Con bote y sombrero, la verga En mi vida he andado yo Parecía Woody Parecía Woody, güey Tipo un cumaclovio, así, la verga En el tianguis con bote y sombrero Y la verga ¿Cuánta verga has visto? Bueno Parecía Cherif Es un disfraz, güey Era un disfraz Parecía Cherif de la colonia Era el Cherif de la colonia Fíjate Era el Cherif Acá la por la estrellita Sí, güey Era el Cherif Que pasa el morril y le dice ¿Qué tal, señor Willy? Saludando acá Era el Cherif colonial, güey Así le vamos a poner Bueno Ya de cuenta que a mí era bien tucha Güey, a la morrilla Le decía que pues a la verga Ganadero y empresario Y la verga Y así quedó Siempre lo miraban Pero fumadito y la verga Pero era el bañil, pues Ok Se puso a ver si el mexicano Dijeron el viejo Y mi mamá ya le tenía la morrilla Y escondía amarrada en un cuarto Ay, la investigó tu jefa, pues Sí, sí Y fue y la levantó O sea, la levantó Fue por ella, pues O sea, súbete el carro Porque este güey está casado Porque este güey está casado y la verga Así, o sea, mi mamá es buen rollo Pero la amarró tu mamá No, no, verga O sea, es un decir Pues que la llevó para la casa Mi hija le llevó para la casa Pero la amarró tu mamá No, mi mamá está bien brava Cuidado Ya de cuenta, güey, que ya, ¿no? Está él por otro costado Y sale mi mamá y le dice Todo cenizo el viejo René se llama mi papá Sale y le dice A ver, René Esta morrilla que la verga Que acá le regalaste un chivo En sus tantos años En una fiesta y se la mordían Un chivo asado le regaló ¿Por qué era galadero? ¿Por qué era galadero? Te regalaste un chivo asado Y la verga Y que no, 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 no está loca Tú le decían para el costado Me acuerdo con las manos cruzadas Como jefe, pues Yo con la tele, güey No volcaba verle la cara Pura verga Y yo con un morrillo Atrás de mi hamaca Bueno Y que le regalaste un anillo también Está loca Pinche anillo cochino Le dice Papá pinche vieja Prieta fea Mugrosa esa Y la morra, güey Estaba oyendo todo Porque estaba ahí un lado, pues Pues no la había visto, eh A ver, tú No me acuerdo cómo se llamaba Ana Vamos a suponer que se llamaba Ana No me acuerdo la nata Pero vamos a ponerle Ana A ver, Ana, ven para acá Le dijo Mira lo que está diciendo de ti Aquí que es Prieta mugrosa Y que la verga A ver, René Si tú me decías que me quería Le dijo la morra Ay, ay, ay Ay, yo El viejo en la cama Y su esposa Y la querida novia En un cuarto El viejo seguía acostado ¿Qué hizo? Estaba atrás, por la verga Viendo el cuadro acá Estaba escuchando la música Y estaba con las manos cruzadas acá Y ella le dijo A ver, a ver, a ver Vájense a realizar Sus problemas para allá Déjenme a ver la tele de gusto Ahí está, güey Así, güey Oye ¿Qué pasaría La misma escena En el 2023? Que fuera al revés Que ahora el Tony Fuera el potro No, no me pegan una vergüenza No, sí No, güey Mi morra es bien brava también Oye, ahora No le pueden dar un like La mujer a uno en Instagram Porque la mujer de uno brinca ¿Quién es esta? No, 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 güey Mira, yo tengo prohibidísimo, loco Dar likes en el Instagram, güey La neta ¿Y te encantaba dar likes? No, me encantaba dar likes Sí, la neta Me veía mis likes, no, vergüenza Te metían una fotita Y me miré a Tony Aguirre Tony Aguirre la fotita Sombrerito, sombrerito Me tiene prohibido, güey Dar likes, güey No sé por qué Pero así la quieres, güey, Tony Sí, no Pues ya estoy acostumbrado A que me pegan una vergüenza ¿Tienes que ya viste el otro? A mí me encaron A mí me encaron Pero fíjate que dice Si yo le doy like A una O sea, si le doy like a una vieja Porque siempre que me ha cachado Un like, mi morra, güey Me cachó un like O sea ¿Qué juntos nos hemos volvido, güey? ¿Por qué te negociaste? No, me cacharon un like, güey No, siempre que me ha cachado Un like, mi morra ¿Y la llaman otra? Es, es O sea, es una vieja, loco Abriéndose las nalgas Y la derga, güey O sea Son likes ¿Qué dices tú? No mames, güey Pero es que también Uno o el hombre Abusa de pendejo ¿Para qué le doy like, güey? Sí, para que ese ya sabe uno, güey Sí, pues todo el mundo lo va a ver, güey ¿Y sabes qué hago yo, güey? O sea, yo, la neta A lo mejor les hablas, pues No, 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 no Ya te cuenta, carnal Que yo le doy Me meto a inicio en la lupita En la lupa que sale ahí Me meto ahí Y busco fotos Y en las fotos que me van saliendo Doy like Para que me sigan Para atrás, pues Yo también hago eso A veces ¿Qué hubo? ¿Pero sabes por qué? No, no, no Porque yo le digo a mi morra Ey, mija Uno, yo lo hago Porque como la gente me sigue Yo también Como la gente me sigue Y me voy y me comenta También hay que darle a la gente Un poquito para atrás De lo que lo es la uno La neta, carnal Tú, por ejemplo Dime Dime ¿Quién es? Sí, pero no mames El famoso El famoso Ya sea deportista Alguien que tú lo admires Que tú admires Un famoso artista Cantante, futbolista Alfredito Oliva Alfredito Oliva Que te ponga like Te ponga un comentario Cuando Alfredito Oliva Alfredito cuando me pone like Lo siento bien bonito ¿Sí entiendes? Sí, güey La verdad Que yo le pongo a la Pero tú también Al, al, al Tú le das like Al tamal, pues, abierto Pero no, déjame A la ver Tú le das like Tú le das like Tú le das like ¿A qué tengo que traigo? Fíjate ¿Hay tres papás A la caseta? Sí, que traigo, todo bien Tú le das like A puras fotos comprometedoras Sí, a puros fundidos Creo que te estoy diciendo Sí, por eso se enoja Las morras Por la neta ¿Tú no le das like a culo? No, no Soy payaso, no pendejo ¿Cuál es la artista mujer De tus sueños? La artista mujer de mis sueños Fíjate, güey Ya hace poquito Conocí a la artista mujer De mis sueños Pati Cantupa Pero por guapa Por tu artista No, no, no O sea, me gusta Como artista Y como se ve ella Salma Hayer, ¿no? Ah, la viste La de Spotify Sí, pues Y yo estaba así Una hora, güey Queriendo le pedir una foto Si ves esto, Pati Cantú Eres mi ídolo Te amo No, güey Soy tu ídolo Es como que ella me ha idolatrado a mí O sea, ella es ídolo mío No, soy tu ídolo Usted es ídolo de ella, pues No No, ella es ídolo mío, pues Sí, sí, sí Eres mi ídolo Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí En exclusiva a Tony Aguirre En ese momento Se le va a aclarar A un artista Que se llama Pati Cantú Es tu momento, Tony Dile, dile lo que quiera hacerle Dile lo que quisiera ¿Qué quisiera hacerle? O sea, pues un dueto No, no, no Fíjate, pactamos para hacer algo Próximamente Porque la conocí en la alfombra roja De Spotify Ahí en Ciudad de México Joder, ¿ya te invitan? Ya, ya, ya Andaba en la pinche alfombra roja el viejo Desde que trae barba el viejo Anda imparable ¡El segundo viejón! Ánimo a la orden Estamos al tiro a la verga Y haz de cuenta que Este me iba a acompañar A la fiesta de Spotify Y no quiso ir Tú de chamba Fíjate Y ahí la vi, güey Y dije, le voy a pedir una foto Pero me da vergüenza a mí Porque la neta Yo nunca he pedido fotos, pa Ok, ok No por mamón Sino porque me da No sé, pues O sea Andaba en puro famoso ahí, güey Ahora imagínate Verse bien grupi Por eso me da vergüenza Entonces dije Chingues, sumarle Le voy a pedir una foto a la verga Nunca la he visto en persona Más que ahorita Pati Cantú, pues Y le pedí una foto, güey Y entonces ahí me siguió en el Insta Y yo, pues, a la verga, loco Quedé tieso ahí, pues Yo no podía decir nada Ni nada Y ya me dijo Que si en enero Nos juntábamos Para hacer algo O sea, un tema No, sí Le dije en corto Entonces, la neta Mi respeto, Pati Cantú Te admiro mucho Estás bien hermosa Y pronto vamos a hacer algo Tú y yo Oye, carnal Regresándonos un poquito A tu vida De Tony Aguirre Al tema de las pendejadas Al tema de las pendejas De las chupadas O de las mamadas Fuiste a 10 preparatorias Te corrieron de todas Fíjate que sí, güey Como a 5 o 6 preparatorias fui Después de Una de paga, no Porque no me aceptaron Ay, ya, güey No, es que no me aceptaron La otra, güey ¿Y el potro soltaba o qué? Con todo el dolor de su alma La verga, pero sí Ah, pero regalaba a Chivo el viejo Chivo tatemadito Anillitos Tenía que aguantarse el verga Porque se la llevaba regalando Chivo tatemadito Coche a la vuelta y vuelta Anillitos ¿Alguna vez tú cachaste a tu papá En una movida Y lo chantajeaste Papá, cómprame eso No le digo a mi mamá No, la neta, nunca, güey Era bien sordo hasta eso Mi mamá era la que se da cuenta Yo era un niño, pues Yo me la pasaba Haciéndome puñetas Me la pasaba ¿Cuántas te hacías al día, güey? ¿Cuántas fue La cantidad de puñetas Que te hiciste en un día? La mayoría ¿Cuando estabas morrido? Sí No, la neta Se me da que no me arranqué la verga Porque la traigo pegada Machina ahí, güey Y era casquito Ya después cuando creció el muñeco Ya con Ya le echabas a mi Ya con cuarta y saliva ¿No te has tocado con las dos manos? Bueno, yo le hago con dos manos, pues No, pues tú ya me enseñaste la foto Al rato que les pongas la foto De la macana de este verga Que se la han enseñado a todo mundo El verga Oye, carnal No fuiste a la escuela ¿Cuál fue la primera chamba que tuviste, güey? Robar, robar Robar ahí en un obregón de cuentas, ¿no? No, nunca robé yo ¿No? Ah, ok Mi primer jale, güey ¿Cuál fue mi primer jale, güey? No, pues que chambee Ya de viejo, chambee Yo ni chambeaba a la verga, güey Hasta que ya que estaba ruco a la verga Me metí al sushi, güey ¿Qué dijo tu papá? No es mi único jale ese, güey ¿Qué dijo tu papá? Y ahí tú, güey, no a la verga El otro día me puse a pensar Dije ¿En cuántas chambas he trabajado? Y nomás me acuerdo ¡Hala, güey, ese sushi! ¡Hala! ¿En cuántas chambas he trabajado? Y no me acordaba ni una más que el sushi, güey Y dije yo ¿En el sushi? ¿Y en qué otra? Pero pues nomás en el sushi trabajé, güey ¿Cómo? ¿En la banda? ¡Ay, en la banda! Es cierto ¿Cómo es todo el pedo del sushi? Ya lo platicaste ya con mi compadre Oh, está muy peor ese capítulo Para que la gente vaya a verlo En la primera y segunda parte Y Próximamente en la tercera También se va a grabar la tercera parte ¡Vamos por la tercera, mi Tony! Pero platícanos un poquito Resúmemela Ay, ay, ay ¿La del sushi? ¿Cómo estuvo el rollo ese, güey? La del sushi, güey Fíjate Yo trabajaba en el sushi Duré trabajando unos años Ahí en el sushi ¿Pero quién te acomodó ahí? ¿Tú llegaste? ¿Te llegó el potro a fuerza? ¿Agarraba la mano? No, no, haz de cuenta que quien me enseñó a hacer sushi a mí Pues fue un primo hermano mío en Paz Descanse Me enseñó él a hacer sushi a mí A mí, otro primo que también en Paz Descanse Me enseñó a hacer sushi Entonces, ahí empezamos Después fui a pedir yo trabajo ahí Porque la neta, pues a la verga Porque iba a nacer mi hija, güey Paz, chamea a la verga Llegué al sushi Pedí jales Y pues trabajé a la verga Nunca duré dos años ahí, güey O sea, que tu mujer actual Es la que ha estado contigo cuando estabas jodido Sí, güey Llevo 14 años con ella Acabamos de cumplir 14 horas en diciembre 12 de diciembre Sí, güey Sí, güey Esas son viejas y buenas chicas Sí Y haz de cuenta que Duramos ahí en el sushi, güey Y yo, para resumirte el rollo Pedí a Chance para irme yo a Tijuana A buscarle la música, pues Ya, lo último pedí Chance para ir a la banda, pues Y ahí fue cuando me quedé en la banda, ya ¿Y cómo fue el primer acercamiento que tuviste tú con la música, carnal? ¿En qué momento? ¿Te hizo el amor un músico? No, no, fíjate que nos besamos una vez un músico Cerraron los ojos A ver, nos cerramos los ojos Cerramos los ojos Y me gustó la música, no Por aquí vas a volver a la derecha O no, no te vas derecha, mejor Haz de cuenta, güey, que Yo desde que estaba morrillo, güey Fija, traigo un micrófono, aquí va Te voy a poner mi primera canción en exclusiva, güey ¡Ahhh! ¡En exclusiva, mi gente! Por primera vez el Tony pone la Primera canción Ya me la he aplicado Que compuso Al que la traigo, Fergira ¿Tú la compusiste? Yo, yo, yo Él la compuso y él la cantó Tenía casi 12 años, güey Y ya escribía mis rolas Después de la cual puñeta la cantaste esa rola O la escribiste De la última Llevaba ahí como 123 mil puñetas, ya yo creo En toda tu vida, pues En los 12 años, pues Sí, mona, en los 12 ya llevaba varias Porque Fíjate que Como a los 9 Ya llevaba ya como 100 mil puñetas ¡Ah, carajo, güey! Sí, talas de Ya como sin... ¡Guachala, manita! Chécate, nomás te voy a poner un pedazo Está bien pendeja, güey Fíjate Oye como empieza la madre Hay una mierda, Antonio ¿De circo, parece? Sí, mismo se quito Te queda, te queda Mira, mira, la voz De nuevo vengo yo Entretando este flow Viene este cabrón Hablando de mi show Demostrando mis talentos Tirando mi rica saliente Perfecto Soy el majestu En el Domego Aplazándolo en la pinta Que lo ofreza Nunca se les quita Yo no sé qué hablar Así dice Nunca se les quita Le metí a mi feeling, pues Le metí a mi flow a la rolita Y pues la neta Nunca me desfasaba, pa En los chilos, o sea Había talento Pero ¿Quién te dijo? ¿Quién te echó mentiras? ¿Quién te dijo que tú cantabas? Pues en ese momento Un vecino, mi compa Mauro Sí, te mando un saludo, Mauro ¿Qué te dijo? ¿Tú cantas? Tantas chilos Pero se me hagan que lo vas Para agarrar a Cura Que culero ese vato Era para agarrar a Cura A Cura Era para reírse de Tilly Cura la chingada, güey Y me aventaba mi hip hop ahí, güey Y decía Sí, tú puedes, Tony, tú puedes Tú puedes, tú puedes, tienes talento Sí, güey, la gente piñada Y compadre, el Tony sabe ser freestyler Básame una rolita ¿Dónde hay? Una rolita ¿No la echamos aquí? No Y valimos ver Se me hace que no Allá las lleva ¿Cómo se llama? ¿El Manuel? ¿Cómo se llama? ¿El Manuel? Allá, en la puerta, en la puerta Ah, no quieres batallar Oye, oye carnal Entonces Tu primer acercamiento fue con la música Por un vecino tuyo Pero empezaste en el tema del rap Del freestyle, ¿o qué? ¿El hip hop? Del rap, escribir A cada rolita de rap Porque mi compita, el vecino Se aventaba su rap ahí a la verga Y yo quería hacer lo mismo, pues Me acuerdo que una vez fuimos a una rapeada Lo que me puse a la verga Un pinche hispaño en la cabeza Que era una gorrita Y él morrido Me miraba y un pendejo ¡A la verga! Esa vez, güey Cuídate lo que pasó, güey Por aquí le daba A la verga, güey Esa vez que fuimos a la rapeada, güey Vaya lo que pasó, güey Usábamos los camiones, pues Nosotros no íbamos en los camiones a la verga En los camiones Urbanos Y ya ves que esas vergas Abrían las puertas de atrás Para los lados, así Enseguida el asiento Y yo me senté atrás, güey Y recargué la mano así, pues Y le vi un raperito acá Chicorritas Y así, pero morrido, pues Llorón, pues Morrido y llorón era, pues Sí, sí, sí Pañuelito Y abrieron la puertita Y me agarrando el brazo Loco a la verga Y me aguanté a la verga Y era, güey Estaba así, güey Y dije, no, pues ¿Cómo voy a llorar Si soy rapero, una verga? Y me soy cholo ¿Cómo voy a llorar Si ando en el hip hop? Sí, güey, no, no andaba atapado Ser un hijo, güey Yo le estaba cambiando la voz Y ya, güey Estaba a punto de llorar, güey Ya traía Traía el llanto aquí, güey Una vieja gorda Y hija de su puta madre No apuraba a bajarse a la verga, loco Para que ya cerraban la puerta Y me quitaban A la verga Y yo agarraba la puerta Entre la puerta y el marco, pues Güey, ya, güey Estaba yo recargado así en un fierro Y me agarró a la verga Y me prensó a la verga Por la puerta del camión, güey Y yo a la verga Me dolió un chingo El puro huesito, güey Y la vieja que a su puta madre Estaba agarrando unas bolsas de la ley Y la verga No, güey, por una puraca Y le decía yo Apúrese a la verga, hija Bájese ya, güey Pero no, güey Pues tardó en bajarse Y ya, güey Tenía que ir agua en la garganta El llanto ya, güey A llorar a la verga Y estaba mi compa Mauro No se da cuenta el verga Y ya en eso Se bajó la doña Y cerraron la puerta No, güey, pues qué alivio Dije, no, pues Lo bueno que no lloré, güey No manché mis principios de hip hop Está bien perro Y dijiste ¿Cómo voy ahora que soy rapero? Sí, pues no, pues Que supuestamente un rapero Era del barrio Del barrio, cholo Y la verga Pero era un niño, pues ¿Te tocó freeselar a ti? Sí, cómo no ¿Y el batalla de freestyles? Nunca fui a batallas Acá de freestyles, güey Porque la neta Me daba vergüenza, güey Siempre me ha dado vergüenza freestyles Porque yo respeto mucho ese rollo Que te salga de la mente Pero sí, sí me gustaba Todo ese tipo de rollo De freestyle y la verga ¿Y tú? Yo sí ¿Y freestyles? Poquito ¿Le damos o qué? ¿Te quieres parar el tiro conmigo? Sí, sí A ver, ponte una pista ahí Sin pista, sí Sin pista, a capela O pompista, compare Me compara, busco una pista ¿Está bien? Ándale Ok Mi gente, en este momento Vamos a demostrar el talento De cada uno de nosotros No puedo llorar Porque soy rapero Es cierto Esa frase está buena ¿Cómo voy a llorar Si soy rapero? Espero que la saque un rapero En una canción a la frase ¿Cómo voy a llorar? Si soy yo rapero Tú eres un ratero Te pico el dedo por el agujero Venga Toda la semana Te mataste No, ya, así, así, ya No, dale No, no, yo algo Verga Dale Mojito Tres nomás No, yo algo Verga Ahorita mejor Fristalemos Ahorita más delatito Se la damos en 3 2 1 Tiempo Guía Guía Ey Apertó el camino Cara No, güey Sí me gusta el freestyle Pero me da vergüenza Por lo que digo Pero también es bueno Sí, güey Venimos manejando Por la carretera Yo soy el vato Que le gusta de entera Oye Estos vergas se tiran así mismo Los vergas en el freestyle Fíjate Lo más que todo Oye Estás más chido así, güey Es que aquí, güey No, te tiras Te tiras tú solo, güey No, güey No, güey El que se tira uno así mismo Más pasado de verga Gana, güey Con su puta madre No, yo un pendejo Oye, güey Sí, colegí Inverse, güey Te tiras para que te levanten O sea, te vas a tirar tú solo Para que los otros vatos te digan Este vato es una verga Mi respeto es para él Y su familia Sabrá que Sabrá que te respeten Le vale verga, güey Oye, carnal Te sales del sushi Te vas para Tijuana ¿Cuántos días a la semana Te bañas, verga? ¿Cuántos días a la semana? Sí Te a la verga Todos los días me baño yo Neta ¿Y pa? ¿Perfumito? No, no, no Me hizo perfume Me baño con agüita, güey ¿Cuál es la cosa? Hablando de cadera De ropita Porque te vi que traes Un outfit chilo Algo bien ¿Cuál es tu outfit? Como dice el otro ¿Cuál es la cosa Más cara que has comprado, güey? La cosa más cara que he comprado Desde que ganas bien, pues Un pants, padre Tengo un pants ahí Dolce & Gabbana Ese es el más caro Que he comprado, yo creo ¿Cuántos o cuántos valió? Y la neta lo compré ¿O lo compramos? No, no, no La neta, ese no ¿Y traen por amor a raza? Eh, porque me dio vergüenza Decir que no, pues Fíjate, nomás por esa pendejada ¿Cómo voy a decir que no? Si soy cantante Ándale, porque me conoció Alguien ahí Dije, no, pura Está como en los restaurantes Yo cuando veo en los restaurantes, güey Y me conocen, güey Haz cuenta que ya puse Doscientos pesos de propina Y mira, este vato Amigo, verga Ya tienes que dejar una quinina Sí Ya si deja doscientos Y la gente dice Fíjate, artista piojoso Y dale, verga El offy más caro, güey Es un pants Dolce & Gabbana Me costó ciento veinte mil pesos El puro pants O sea, esto y lo de arriba, pues Y aparte los tenis que me compré ¿Te has pensado venderlo? Sí ¿Sí? Ahí está No, no, yo no O sea, pues mi empadre Aparte los tenisitos Y un gorrito que me compré Para ese día Y los lentes O sea, me compré todo ahí, pues Sí, mon Todo de Dolce & Gabbana, pues Sí, mon Sí, en total fueron como unos No sé, ciento ochenta Ciento ochenta Para un video nomás, güey Para un video, pero un video musical Sí, mon Ah, pues valió la pena, pues Pues supongamos que sí valió la pena Pero la neta que Cambia ese Pon en el Instagram Que interrumpa Pon en el Instagram Cambio pants Por un Chevy Nova 2015 O sea Sí, la neta Por, por, por Cambio un pants Dolce & Gabbana Por un tira No, y la neta, carnal Fíjate Es una pendejada hacer eso, pues Porque te los pones una vez nomás, la neta Se quema bien rápido No, y luego, ¿sabes qué es lo más culero? Que te lo vuelvas a poner Y la gente Otra vez, mismo Oh, qué buena verga, pues Y pues si me costó más caro que la verga Tengo que aprovecharlo, la verga, pues Me costó más caro Que la casa de infonario Que tienes tú y cuesta La neta, o sea La raza así es, güey Te ve con una camisa Otra vez la misma camisa No, qué buena ¿En qué momento Dijo Tony Aguirre? Antonio ¿En qué momento dijo el Antonio? A la verga Ahí va funcionando ya lo de la música O sea Pero ese camino está bueno, pues O sea Ya empezó a ver frutos, pues Sí Fíjate, güey Que qué bueno que haces esa pregunta Hasta hace poquito Me di cuenta yo, güey Porque yo soy una de las personas Que la neta No salgo para nada, güey Yo me la paso en mi cantón De mi casa Nomás me voy al aeropuerto Y me voy al trabajo Y a mi casa otra vez O sea, yo no salgo a fiestas Ni así, güey Si me entiendes Y de compras Pues va mi esposa O mandamos a alguien Que vaya y compro Y todo ese pedo Pero no me la llevo a la calle, güey Y hace poquito Fui a una plaza, güey Y la raza machina La verga, güey Fotos y la verga Montonar Verga Dije Esta madre sí está funcionando Chilo Pero hasta hace poquito Me di cuenta, güey Como de un año Para acá Que la gente ubica Y que se pide fotos Pero la neta A uno, güey Como cantante Como artista No le cae el 20 Pues la neta Pues se siente igual Pues yo soy igual Como he sido toda la vida Así he sido siempre, güey Pero también es parte De la humildad que tienes tú, güey Si me entiendes Porque también Pasa muchas veces al revés, güey Hay gente que ni siquiera Está pegada Que ni siquiera Nadie la conoce Y cualquier cosita Es una ladrillo Y ya andan escupiendo Para abajo Hay de todo, güey Y sí conozco varios así Pero no, güey Hay dos, tres Que no La neta Siempre he sido así, güey La neta Trato de ser gente Con la gente machina ¿Cuál fue tu primer sueldo Como artista, güey? ¿El primer sueldo? Simón 70 pesos la hora En la banda, pues En la banda ¿70 pesos? Sí, güey ¿Quién tenía tu hija? Sí, ya la tenía Sí, ya tenía mi hija, güey ¿Qué comía la niña En ese entonces, güey? No, pues pura purina Pura pista, loco Le daba a la verga Tenía que comprar La pista Para los pájaros Yo lo comía de girasol Yo lo comía de girasol Para que se llene el hija, güey Sí, pura semita de girasol Comía a mi hija Pobrecita, mi niña Pero mira la niña El post que va a decir La mamá Lo que te preguntaba Respecto a la pregunta Era de que ¿En qué momento Viste tú la fama? Sí, o sea ¿En qué momento Tú dijiste Ya con qué rola Con qué artista ¿En qué momento Tú dices Antonio Aguirre Ya brinca De cobrarse 30 pesos A ganar algo más? Fíjate que con malas rachas Cuando salió la rola De malas rachas Hace un año Ahí la neta Dio vuelta a la moneda De alguna forma De alguna parte Dio vuelta a la moneda Porque se notó El cambio un poquito más La neta Con el Gavilán También se notó el cambio Con mi compa Peso Plume Con Luis R Con la rola De 1 más 1 Cero con Abraham También dio un plus ¿Esas rolas son tuyas carnal? ¿Son compuestas por ti? Una de las rachas es mía Es compuesta por mí Ok La Babilán creo que la compuso El Tito El P Es 1 más 1 Cero la compuso El Abraham Y hace poquito Sacamos una Que es Mod DND Que se me hace Que la neta Es la que me he dudado más Ahorita Con mi compa Javi Es un morrido Que va con todo Y pulsa Ponemos Mod DND Esa güey Entonces la neta La rola está funcionando Bien perro Y la que sigue Se me hace que va a funcionar Todavía más perro Y también es adulto Con mi compa Javi ¿Es composición tuya? No, es del Javi La que vamos a soltar Es composición mi de Javi La nueva Ok, ok, ok También le dan más Al tema de la De la composición De la composición Sí carnal A mí me gusta ¿Quién te ha grabado carnal? Pues mira Con Ríquez me ha grabado Varias rolas Tito Trovino Jr Me ha grabado varias rolas también Grupo Firme Me grabó un tema también Los perdidos de Sinaloa Cuando andaban los perdidos Con todos me grabaron un tema Crecer Germán Me grabó otro tema Agua con el Ruco Mira el Ruco ¿Qué está viendo aquí en la baica? Loco Es nomás Un señor Es plebeando en la baica Aquí en la carretera Y varios artistas Para la neta Sí me han grabado Corriditos acá Canciones románticas Y la verdad Porque me gusta componer romántico A mí también Te voy a hacer una pregunta ¿Malas rachas? ¿En qué te basaste? ¿Malas rachas? No, güey No, fíjate que no Porque yo no ando la maña, güey Ah, ok Malas rachas no, güey La rola salió En un ratito, güey Porque teníamos que grabar un tema Y no teníamos un tema, güey Y la compuse en ese mismo ratito, pues O sea, en ese mismo ratito Compuse la rola Basándome, no sé En los que estaban ahí O en algo que le quedara ¿Cuánto tiempo gastan En escribirla, güey? Como 30 minutos, güey Y fue el vergazo, pues O sea, fue el que dio el vergazo Grabé cinco temas Te llevaba cuatro nomás Escribí el quinto ahí Que fue Malas rachas Y fue el que pegó el putazo El que a mí me gusta Y, güey, pegó vergazo La malondrina Oye, carnal ¿Dónde ha sido la parte más Hablando de las composiciones La parte más Más loca Que has compuesto una canción, güey? ¿Alguna vez has Ha estado haciendo el amor Y te paras Para escribir Y hacer una tonada Una rola Una frase Un tema, algo No, güey Fíjate que yo Las ideas, güey Bañándome se me ocurren, güey Me pongo a tararear Y se me ocurren las tonadas, güey Y ya como tengo el teléfono Por un lado ahí Con música Cuando me baño Salgo de bañarme en berguiza Y grabo la tonada nomás Y ahí tengo la tonada guardada ¿La tararea? Simón tarareo la tonada Y ya después Me acuerdo Ah, tengo la tonada Y la agarro Y me pongo a sacar la letra Ok Ay, güey Mala racha Así salió, güey Ok, ok, ok En el baño la tarareé Y ya ahí Cuando estábamos grabando Me acordé Que había tarareado una rola Y la saqué ahí Pues ahí la escribí a la verga Con ese tarareo Qué perro, güey Qué perro Qué perro, la neta Y la neta Cada quien tiene su forma diferente De escribir rolas, güey Cada quien se inspira diferente Pues Cada huevo, güey ¿Consideras que Luis Es uno de tus mejores camaradas En la industria? Sí, güey En la industria musical Conrique Es uno de los mejores amigos Que tengo, la neta Es camarada Es un besito Conrique Es que si se ve Se ve que se llama Bien perro Y bueno Llevamos más Y nos llevamos pesado, güey Pero nos llevamos chilo Oye, hablando del tema Alguna vez Se te ha agotado Un amigo Un colega Por una llevadera O sea, por Porque yo veo Como tú eres carran Yo me tengo gusto De volverte en persona Pero tu forma de ser así es O sea, tu picardía Es natural Tu forma de hablar Como le hablas a tu Tu picardía, güey O sea Como le hablas también a tu jefe Entonces ¿Alguna vez Ha habido un artista O algún cliente O algún familiar Que por tu forma de ser O expresarte O decirle algo Con una palabra Que tú se te agüite Sí, güey Ha habido amigos Amigos que se agüitan Conmigo, güey Pero yo así hablo Y es lo que les digo De músicos Sí, mon Yo así hablo, güey ¿Sabes cómo? O sea, yo soy bien verguero, güey A lo mejor la gente Piensa que digo Las cosas en mal rollo O tirando la fiereza O no sé qué verga Pero yo así soy Pues así hablo normalmente, güey Siempre, güey En el diario En el día a día Así me vas a hablar Todo el tiempo ¿De alguna que te acuerdas Que me puedes platicar Que un amigo se agüitó? Sí, güey Fíjate, mi compa Tobías Saludos, compa Tobías Ahí tengo un gol Fíjate Estábamos en el aeropuerto De... ¿Para qué, hermano? En el aeropuerto ¡De Colombia, güey! ¡Ah, de Colombia! Para que veas Rato voy a decir que España Estábamos en el aeropuerto de Colombia, güey Y ya te cuenta Que anda bien estresado, güey Porque tenía que llegar Una pinche hoja De migración, güey Y vi a mi compa Tobías Que estaba nomás ahí Sin hacer nada, güey Y yo llenando Esa madre en vergüiza Y ya vamos, güey Dije, yo ya la hizo Este, güey, entonces Vamos, Tobías Le dije a... Ahí a migración Pero yo no he llenado eso Y le dije Eh, loco, ¿cuál es verga, güey? Le dije Pues llénala la verga Le dije ¿Qué te crees? La verga, la Rina y la Terra ¿Qué verga? ¿Para tú no llenar? ¿Qué verga? Y se me agüitó Me dijo para Tobías Pues la neta Se agüitó Y me dijo No, no me hables así a la verga No, pues llénala la verga Le dije No, que no hables así Y ya al rato yo le dije No, que no Pues que la neta sí hablo, güey La neta no mames Le vas a dar por aquí La derecha Se agüitó el viejo, pues Se agüitó el Tobías, güey Pero, o sea No, no me hables Le van varios que agüitan Así por la forma en que yo hablo Por ejemplo, hasta el carro negro Ok, ok Pero no, no La neta, pues Los clientes y amigos Sí, la neta Sí, soy carrilludo Es que también Puede ser, carnal Que haya artistas Que ya están consolidados O tienen su dinero Su fama Su feria Su música bien pegada Y pues tienen siempre El respeto de la atención O que la gente les hable bien Porque son fulano Fulano de tal Y tú llegas y ¡Eh, verga! No por igualado Sino porque tu forma de ser así es Y ellos a lo mejor Lo toman mal Sí, o sea Como uno que tiene Barba injertada Barba postiza Postiza Me va a faltar el respeto No, no, pero sí, güey O sea Son contadas las personas Que se han habitado Pero sí Ha habido casos Que se han habitado Pero de cliente Y eso no Pues lo contratan a uno Pues ya saben cómo es uno No sé, ¿me entiendes? Porque lo siguen a uno El cotorreo y el desmadre Sí, a huevo Carnal Te iba a hacer una pregunta Dime Sí, dime Sí, dime Dime lo que tú quieras ¿Te consideras artista, güey? La neta, sí, güey Yo me considero artista ¡Métete el dedo, verga! Mira, ¿quién es ese bato, güey? Es camarada Ah, ok Yo me considero artista ¡Chinga, que mal! Sí me considero, güey Porque te voy a decir una cosa, güey Si no te la crees tú, güey Nadie te la va a creer, güey Entonces uno tiene que creerse Lo que es a la verga Es un consejo para toda la plebada Que anda empezando la musicada Créanse artistas a la verga Porque lo son, güey Si no se la creen ustedes Nadie se la va a creer, güey Soni, hablando de la música Si pudiera revivir a tres cantantes Del regional mexicano ¿Quiénes serían? Del regional mexicano Sí Chalino Sánchez Ariel Camacho Y Sergio Vega, el Chaca Está perro Muy buena, el Chaca Ahí está, verga, el Chaca, macho ¿Y el Chabelo, por qué no, güey? No, pues Chabelo, la neta ¿Y el Chespirito? El Chespirito No, pues todo bien Dejaron su legado, güey Sí, sí, sí Oye, carnal Este gimnasio viene el Tony No, no Mucha morrita buena, güey Siempre está cerrado el licu de la chingada Siempre está cerrado, la neta, güey No se nota mucho que venga el cabrón Oye Mira Viejas Viejas con chamoy, pues Oye, ¿a dónde los traigo, no? Güey, la chingada que Tú dale Nos vamos a ir para acá, señor ¿Qué rollo? Para la gente que no sabe Venimos entrando al pueblo de Concordia, Sinaloa Concordia, Sinaloa Hay un género, güey En el cual te gustaría O te hubiese gustado destacar Sí, güey No, pues en el rap A mí me hubiera gustado destacar en el rap Si nosotros nos hubiéramos quedado en el rap, güey Fuéramos una verga, la neta Yo creo que fuéramos un sin bandera del barrio ¿A qué nivel te consideras Si hubieras quedado en el rap? O sea De los que están ahorita Pues De los que están alemán Es que la neta, carnal Nosotros cuando cantábamos rap De hecho yo y mi compa Tobía, güey Es camarada, amigo Machín de ese año Cuando estábamos en el rap, güey La gente nos conocía más ching, güey Y nos presentamos en Ciudad Juárez En Ciudad de México En Tijuana No, ya traíamos nuestros fans, güey A la verga Yo ahí tengo videos yo Que en Ciudad Juárez Hasta el culo de gente Y cantando un rol ¿Y eras Tony Aguirre ya como rapero o no? No, era Deep Álvarez Ay, ya Y la gente Nosotros cantábamos rap romántico, güey Y pues traíamos a todas las morritas meadas Y la verga ¿Alguna vez te ha tocado que también den un brasielo Una tanga en un concierto? No, nunca, güey ¿Ahorita? No, no O sea, tampoco en el regional, pues No me ha tocado, fíjate Queremos hacer un llamado Atención a todas las mujeres Que van al concierto de Tony Aguirre Por favor Avientenme tanga Avientenme tanga Pero usado De dos, tres días Que huelen a ceviche Usaditos Que huelen a ceviche Y a la tanguita Los brasieles Por ahí Un inquieto calostro Pero eso avienten Con la parte de aquí A la verga Es recano Y percudidona Pero avientenlo Pero avientenlo Si es hombre Si es hombre Avientenme la trusa también Es lo verga Flameadilla Avientenme la trusa Porque a veces que no llevo trusa Más que una a la verga A la gira La lavo a la verga Y me la vuelvo a poner esa ¿Qué es lo que más disfrutas, carnal? ¿Qué es lo que más disfrutas De ser cantante De ser artista De ser famoso No, la neta, güey No, hacer podcast también Yo disfruto mucho Que me pidan fotos, güey La neta, nunca he negado Una foto yo, güey Que yo recuerde La neta, nunca he negado Una foto Me gusta un chido Que me piden fotos Me emociono Como si fuera el primer día Que me piden una foto A mí cuando me piden una foto Porque yo siempre quise eso, pues ¿Sí me entienden? Entonces, cada vez que me piden una foto Me emociona Como si fuera el primer día Que me piden fotos Vamos a llorar ¿Nos tomamos una foto, Tony? Una pinche ¡A la verga, neta! Una llorona aquí a la verga Puse aquí en Instagram Unas Preguntas Una encuesta Para que te hicieran Una pregunta aquí La opción Vamos a ver ¿La quieres tranquilonas? Fuertes, duras Échale a la verga La quiero dura Machín Guache, güey Guache, guache Hay varias, ¿eh? A ver ¿Cuánto le mide el pene? La verga me mide Una cuarta cabeza libre Ah, eres payaso, mijo Soy como tú Una cuarta cabeza libre Cabeza al aire Pregunta por acá, mi compa ¿Qué es para ti Luis R. Conrique Saludos desde Desde Río Sonora Luis R. Sonora Río Colorado O sea, Luis R. Colorado Ok Luis R. Conrique Para mí Chulada de persona ¡Ay! Es que viene un carro, güey De este lado Chulada de persona, mi papá Sabe que le mando un pinche abrazo Loco Es mi amigo Lo considero un buen amigo Y sabe que estamos al tiro Eso es para mí Luis R. Conrique Es un amigazo ¿Cuándo el dueto con Arriesgado? El dueto con Arriesgado Fíjate que tenemos planeado un dueto Hablé con mi compa Este... Este güey Con mi compa Cepi Ya tenemos planeado un dueto Y hoy mis compas de Arriesgado Y próximamente Lo vamos a soltar un duetillo Con mis compas de Arriesgado Pregunta por acá, Alejandro ¿Te gusta que te den El beso negro? Ah, ¿cómo no? A ti Ah, el beso del payaso El beso del payaso Ese sí lo conozco también ¿Te lo han dado? No, no Porque pues nunca me ando Nunca me ando en mis días Pero pues a ti Hoy, no, no Hoy te va a tocar el beso del payaso Ah Vas a ver el ratito No, ni voy a voltear así Capaz me agarran ¿Qué pasó con Cuando el fantasma Le estaba Chapulineando a la mujer? No, no, pues me asusté Toda la verga Se la dejé ahí A la vieja Y me fui yo A la vieja ¿Cómo estuvo el que De ese rollo, güey? No, pues Mi morra me pidió Que le diera un masaje, güey Y Y pues le dije Que no, a la verga Le dije que no Que venía bien cansado Yo porque llegué Como a las 3 de la mañana A dormirme, güey Y ya te cuenta que Oye, Triki Pero un fantasma ¿No crees que el fantasma Ay, pues es que el fantasma Al cantante, güey No, güey No, no, no Un fantasma, güey Un espectro, güey Está bueno el material Que usa tu madre El espectro Esa madre, güey Y me dormí Y yo y a mi morra Le dieron un masaje Y la verga, güey No, la verga Le dije, vámonos a esta casa Porque aquí espantan A la verga Está bueno el material, papi No, güey Sí pasó de verdad, güey Está muy sarra Pero era un Un espectro maligno, ¿no? Que le dio el masaje A tu morra, pues Sí, güey Espectro maniaco Hijo de puta madre Nomás el masaje Pero ¿por qué a mí No me caló la verga El espectro, pues digo yo O sea ¿Por qué ya nomás Hijo de puta madre? Porque era hombre, güey No era mujer No, pero pues Dice por acá Compa, Triki Pregúntele Que si se ganó el carro Que quería en la posada No, no, no es ni verga, güey Fíjate que Es que tuvimos la posada de cártel Y rifaban un carro, güey Y yo cuando dije Dije, ese carro va a ser mío A la verga Porque tú sabes que La ley de la atracción Sí, 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 sí Y yo doy cuenta Que no, pues pura verga Se lo sacó primero Un camarada Se emocionó Ay, la verga No, quítate la verga Le dijeron A ti no te lo vamos a dar Porque a ti te acabamos De regalar un Jeep Hace días No, pues chingó a su madre, güey La emoción dio Se lo ganó Uno de los dueños De cártel Music Pues a ti tampoco Te lo vamos a dar Porque eres el dueño Sacaron como seis papelitos Hasta que el último Se lo ganó Uno de los Andalcon Y que la neta Me dio gusto Que lo ganara ese morro Porque a tu amara el morro Y le hace falta Machina el carro Pero sí, valí verga yo Y les dije a los plebe Ey, yo voy a sacar los boletos Y si saco el mío No se agüite Ni punca Voy sacando mi boletito, güey Yo les dije Plebe, no sean culeros Les estaba diciendo Ya todos por micrófono Agarren a la verga El tostador Les dije Agarren el tostador A la verga Y sacó mi boleto Véngase con el iPhone A la verga Lo agarré, güey Agarren el tostador A la verga Me dijeron Todos chinguen A su madre Les dije Tostador Ni que la verga Agarren el iPhone A la verga Dice por acá ¿Qué hizo después de que Le espantara El fantasma De vivir en esa casa De antes? No, me fui a la verga Me fui para con mi mamá Me quedé ahí con mi mamá Como un año Por un fantasma Y no, pues Hasta eso que hizo el palo Fantasma Porque no pagué renta Un año a la verga Ni agua, ni luz Ni agua, ni luz Ni nada ¿A dónde vamos, güey? Vamos, aquí un ranchito ¿Qué fue lo que Te motivó a cantar? Lo que me motivó a cantar Desde toda la vida Desde que recuerdo Me ha gustado cantar Me ha gustado componer Mis temas Me ha gustado escribir Mis temas Pero lo que me motivó Más que nada Entrar en el regional mexicano Fue la necesidad De ganar más dinero O sea Yo ganaba Mis 120 pesos diarios En un trabajo normal De 8 horas Que es el sueldo De 150 pesos Estaba hablando de Sushi, ¿no? Sí, porque es el sueldo Mínimo No sé cómo Le digo Pero yo Busqué la oportunidad En una banda O sea En la música regional mexicana Yo no cantaba Ni verga Ni el sinaloense Me sabía, güey No me sabía nada Y busqué Echame en una banda Que pagaban Supuestamente 300 pesos la hora Ok Dije Bueno, 300 pesos la hora Si trabajo 3 horas Ya saqué a la verga Lo de una semana De cuenta Pero pues Entré a la pinche banda Me pagaban 70 pesos la hora Era una mentira Esa pinche publicidad Engañosa Y pues ahí me quedé Ya, güey O sea, dije Pues no hay pedo Me están pagando un poquito Pero me voy a hacer a la verga Para poder pedir trabajo En otra banda Que me abra las puertas Más fácil Que ya traiga mi repertorio De canciones Entonces ahí nació Mi amor por la música El regional mexicano Ok Dice por acá Próximas colaboraciones Se viene Ya te superé Con mi compa Javi Es un tema Que muchos Muchos me han estado pidiendo El tema está bien Pero Que los encargo machín Creo No estoy seguro 100% Pero creo Y me dijeron Que en enero Salimos con ese tema Entonces el tema Ya lo han puesto dos veces Por problemas Entre las disqueras Y todo ese rollo Pero creo que en enero Salimos con ese tema Se viene colaboraciones En el disco De mi compa Luis R Se viene otro tema Con Abraham Vázquez Nuevo que ya está listo También ahí Varias colaboraciones Perronas Con gente de Colombia Para que estén pendientes De la plebada Si a huevo Para que estén pendientes De los corridones Que pasó con la gente Que iba a contratar Tony Para que siempre Anduviera con él Fíjate que una vez Subí un estado Yo wey Porque yo siempre Ando solo Pondeando O si no Traigo albadas Por un lado Pero Subí un estado Y dije Voy a contratar Unos 5 6 chavalos Que andan conmigo Todo el tiempo Haciendo bolas Porque tan chilo O sea aparte Pues no está solo A la verga Pero pues te pones A pensar Y dices tú Verga Para que verga Pues no entiendes Es mejor andar solo Todo el tiempo Graneta Y no andar con un flotón Si 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 Solito pero Sanito Hay un dicho Solito Y culito Pero bien sanito Diga huevo Dice un dicho Que Amon Ese es Dice el dicho La soledad Aburre Pero no traiciona Andale Es muy buen dicho Ese Lo voy a apuntar Para un corrido Es muy buen Camarón que se duerme Amanece en el ceviche Se lo lleva a la corriente Amanece en el ceviche Nadie sabe lo que Dice Agua cate Por tu Como Agua pasa Por tu casa Agua pasa Por tu casa Cate de mi corazón Es el agua Nadie sabe lo que tiene Hasta que limpia su casa Hasta que limpia su casa Árbol que nace torcido Pariente con la rabia Nunca se entera Como dice el dicho No hay mal que por bien No venga Ojos que no ven Zapatos que pisan caca De hecho Ahorita fíjate El mensaje que me mandó Mi hija Dice Guaya mi hija Haz de cuenta Que soy yo mi hija Dice Me dice Dice Mi mamá piso mierda papá Y hasta ahorita Nos dimos cuenta Dice Trae una peste A mierda el carro Ya estamos atarantadas Dice Dice que va a tener que llegar Por unas chanclas A algún lado Oye Tony Hay muchas preguntas Que cuantos te mide Wey Por que Porque la gente pregunta esto Siempre me preguntan Eduardo Cuanto te mide Es que mi compadre Tony Tiene un peco Siempre me preguntan eso A mi wey Que si cuanto me mide la verga Wey No se Eduardo Ven para acá mi hijo Te lo voy a decir Pregunta Pregúntale que si ya le han dado Un puchón No Todavía no wey Porque no has querido Me dijo no No que verga Vas a seguir sacando Más música con Javi Pues ya ahorita ya la Ya tenemos uno impactado ¿Cuál fue el proceso De tu vida? Pues El proceso Vagancia Vagancia Trabajo Chaquetas Cuñetas Muchas De más ¿Te has drogado alguna vez? Si He probado marihuana He probado cocaína Estás metido hasta los dedos Simón Pero No O sea Le he probado por el A ver al que sabe Si me entiendes Por el momento Por el popa Simón Es por el Ándale Jálate Y yo No no lo quiero Ándale Y ahí va el pendejo Pero o sea No es como que No me atrapa En ese rollo Me gusta ¿Qué piensa De las lloraditas Matutinas? ¿Qué es esa madre? Ah mi compa Irán Ese verga No mames Llora por todo Ese verga Mi compa Irán Páez El hijo del maromero Páez Ah ok Ese verga llora por todo A la verga El otro día Le robaron como 200 pesos de la bolsa Y trae una llorona Pero llora literalmente Llorando O sea Una lágrima Saca un estado Y la verga Y güey Un buen horrecito Mi compa Pregúntame compa Abraham Arroyo ¿Cuándo sale el dueto Con Joaquín Medina? El dueto con Joaquín Medina Fíjate que ocupa Hablarle a mi compa Joaquín De hecho Para ponernos de acuerdo Para hacer el video La rola no es hecho video Porque yo me la llevaba Chambeando En el tiempo Que podíamos hacer el video Que mi compa Joaquín Andaba en Mazatlán Entonces ocupo Mandarle mensaje al loco Ponernos de acuerdo Y hacerle el video Para ponerle fecha De lanzamiento Del tema ese ¿Harías un dueto Con José Torres? Con José Torres Sí güey Fíjate No sé por qué Al morro lo critican Tanto güey A mí me gusta Como canta el morro A mí se me hace Que canta chido A mí me gusta El estilo que tiene Canta chido Tiene buen 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 registro de vocales Güey Y sabe vender Sabe estar en boca De la raza Tony ¿Con quién te gustaría Hacer un dueto Tres nomás Del regional Alfredo Oliva El compa Oz Con el Oz Julián Álvarez Julián Álvarez ¿Te gustaría Un tema tuyo De ellos O lo que sea La verga Una pinche cumbia Un demo bélico Lo que sea La verga Pero con Julián Y con Alfredo ¿Qué sientes tú Que le hace falta A regional mexicano Para que explote más Que se unan La neta Que se unan Porque Forman un círculo Toda la bola de verga O sea Cada quien forma Su pinche circulito Verguero Y Y nomás Le hace por decir Si el paro uno O otras compas O otras personas Se hacen los vivos Y Y no se apoyan Entre ellos ¿Me entiendes? Entonces Unirse más La neta Hay mucha envidia En este pedo Te iba a preguntar ¿Qué opinas tú Sobre el tema De que por ejemplo Cuando alguien Apoya a otra persona Y que le dicen Yo te voy a apoyar Pero no quieres Que trabaje con fulano Que él Pues la neta Depende ¿Qué persona te lo diría? La maña Hablando del trabajo Nosotros O sea Por ejemplo Me refiero De la musiquiada También hay que respetar Muchas veces El tema de las empresas Si estás firmado O algo Pero me imagino Que a veces Puede haber ocasiones Entre músicos Entre músicos Entre nosotros Entre la artistía No, pues si está mal O sea Te voy a echar la mano Pero con alguien No le hable Lo que tú dices Hacen su circulito A veces Si está en un círculo Y otro de otro círculo Le habla a él Pero si va a se va a enojar El de esto En igual de Que se dejen de joterías Y que no se pongan la falda Eso me refiero yo Y lejos de obtenerse La minifalda Todos Que se junten Que se unen Y que esta madre Pueden hacer Una cosa más perra No, y si La neta La mayoría Se ponen la minifalda Para la neta Es lo que te digo O sea La neta Salen con sus puterías A la verga Y el chiste Es apoyarse Aquí Si no la neta Mira wey Apoyándose Se llevó a que El regional mexicano Se fuera Bien lejos Entonces la neta Porque no apoyarse Ahorita más Si me entiendes No se trata De comerse El pastel solo Hay pa' todos Hay pa' todos A la verga En la música Hay un chingo de dinero Y es pa' toda la plebada Que es lo más perro Que te ha pasado En una privada Lo más perro Como O sea Un día Mi respeto Para el viejo No Fui a tocarle a un señor Y Y le tocamos Le tocamos Las horas que íbamos a tocar Y le tocamos Otras horas más Y el viejo No pues cuánto No tanto Le dije Yo le cobré Las primeras dos horas Nomás El viejo Hombre Pues el viejo No me va tirando Como un millón y medio De pesos En la mesa Sobre No hay pedo Un millón y medio De pesos Y me pagó aparte Lo de las horas Las dos O sea Me tiró como casi Dos millones y medio De pesos Hace cuenta Que tú cobraste No oiga Le dije Mucho dinero Y le dije No oiga No oiga El viejo Respeto para el machín Algo viejo Onda que el millón y medio Fue de propina Un regalo Vaya Como que te espantan Como que te paniqueas O que te sorprende Por un corrido Que toques O Una vez estábamos tocando Hace años Ya eso Como unos cuatro años Yo creo Hubo una balacera Y en un evento Yo estaba tocando Y la verga Y pasaron unas cosas Bien piratas Y pues a mare Pues si Taltazarra La primera vez Que me pasó eso Pues yo la neta Ni andaba enrolado Mucho en ese perro Tú en tu rollo En la chamba Y hasta ahí Bueno Carnal la neta Tú bien perro Me hubiera gustado Contar más piña aventura Porque es lo que la gente Le gusta de ti La gente cree que eres Comediente Que eres payaso Pero luego va a haber tiempo Porque aquí a lo mejor Yo sé que hay gente Que te ha visto Como en otros podcast Con mi compadre Oz Y has platicado de todo De tu vida De tu vida De cotorreo Pero pues Hay más cosas Hay muchísimas cosas Que vamos a seguir platicando Muchas gracias Por aceptar la invitación Vamos al chingazo Carnal Algo que quieras agregar Tus redes sociales Tony Aguirre Oficial En todas las redes sociales En TikTok En Facebook En Instagram Twitter Tony Aguirre Oficial En todas Ahí para que me sigan En plebada Y un chingo de gracias A la plebada Que apoya los podcasts Del viejón Y de mi compa aquí Ya se la saben Que andamos al puro vergazo Mándale un consejo A toda la plebada Que esté empezando En la música O en cualquier negocio De su vida No nomás en la música Porque hay mucha gente Que va iniciando De suchero De taquero De lo que sea Que le más decir A toda esa gente Que va iniciando Con sus proyectos Plebada Sé que al principio Es difícil No se ragen Sean persistentes Busquen su sueño Y verán que lo van a alcanzar Plebada La neta Échenle vergazo machín Ya seas suchero Ya seas cantinero Sea músico Sea gigolola Verga Lo que te dediques Y va empezando Échale gana Machín viejones Que la neta El tiempo da frutos Ánimo Bueno mi gente Cuídense mucho Muchas gracias Mi compadre Tania Guerra Y mi compadre Oz Para acompañarnos No se duerma No se duerma No se duerma No se duerma Bueno mi gente Cuídense mucho Dios los bendiga No se olviden Suscribirse Estivar la campanita Le hagan todos sus comentarios Ya saben que todos Los respondemos Les damos un corazoncito Un solay Vean al podcast De mi compadre Oz Que es uno de los mejores Podcasts del regional mexicano Que es Acá Entre nos Y vayan al proyecto De No porque nos regañan Ya estamos por cambiarle el nombre Nueva imagen a ese proyecto Así que Ten pendientes Porque también se va a subir capítulos Con mi compadre Aguirre Ahorita nos vamos a iniciar Tony Aguirre Pero no te atras Tony dije Mi compadre Aguirre Tony Aguirre Tony Aguirre Tony Aguirre Tony Aguirre Aquí nos los saludo Despídete con alguien Tú despídelo Tú despídelo Tú despídelo ya Tú despídelo Ahí estamos plebados Cuídense machín Bendiciones No se hagan tanto las puñetas Su compadre Aguirre Los saluda Les mando un pinche beso En el culo culo A la verga Trévate amigo Yo vamos a contorrear Si te traes algo guardado Me lo tienes que contar No te me frecies Te voy a sacar la sopa Vien pitti Treppate a mi boccio Con el pagasso Treppate a mi boccio Triqui triqui Treppate a mi boccio